Tu vida. ¡Gol! Nacional, 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 Alfonso, Alfonso, Alfonso Teresa. ¡Gol! De Nacional, Alfonso, Alfonso Teresa. Alfonso Teresa, el autor del primero, a los ocho minutos y medio, el pase por izquierda, el toque al medio, si no me quedó un poco con esa bala, el arquero la manució, la dejó a mitad de camino, escapó de su marcador Alfonso Teresa, Ramón quedó mirando la tribuna, y Teresa mirando el arco, definió con piernas zurdas para que Nacional comience a ganar el partido, Alfonso Teresa, el autor del gol, uno para Nacional, cero para Baragantino en el parque. ¡Golazo! ¡Gololó! Y pedíamos paciencia, y esto sí que da paciencia para Nacional, a los nueve minutos empezaron a ganar el partido, todos miraron en el fondo del equipo visitante, como Zavala ganaba por la izquierda, mandaba al centro, el arquero que se esforzaba ahí, Teresa, que aprovechó en el rebote, cuando todos ahora ganeaban en el fondo, el más rápido, el más vivaz, el más atento, como siempre. Fue Teresa esta vez, para que el equipo esté ganando una cero, empujando la pelota al fondo de la red. Muy buen cuadrado de juego de Nacional por el lado izquierdo, participó Carballo, participó Cándido, se fueron moviendo, cuando hizo el movimiento Zavala Cándido, metió el toque de Villar, perfecto, la bola al lugar exacto, y Zavala, pisando el área, lo obligó al arquero que no pudo, Teresa como un nueve, como un goleador, como un pescador, apareció en el área para buscar la pelota suelta, Nacional abre el partido rápido, con una muy buena maniobra por izquierda. Fútbol por Carve, se viene Nacional Castro, y la pelota pide por el medio, Cándido se frenó el colombiano, entregó para Zavala, Zavala con Castro, Castro al medio para Carballo, te llevan, te llevan, le gritan, por eso la tiene la canchón notable, entregó por izquierda, vino para Zavala, peligro, para Nacional por el segundo, Zavala y el toque al medio, y está... ¡Gol! Nacional, 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 Cándido, Camilo, 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 Cam Con la de Palo, con la derecha, ahora pase de Carvalho a Zavala. Y otra vez Zavala con la asistencia, camino al resto de Nacional. El gol lo hizo Cándido, el pase fue de Zavala. A las 31 y medio, gol de Cándido. Dos para Nacional, cero para Garagantino por Copa Libertadores. Golazo de Cololo. Las micro sociedades en el fútbol son fundamentales. Hay sectores donde esas sociedades pueden generar cosas y pesar mucho. Lo que están haciendo Cándido y Zavala. Zavala y Cándido realmente es de un gran entendimiento. Cándido pasó al ataque, la jugada se cortó. Volvía, pero vio que recuperó la pelota del equipo. Y se quedó arriba. Y Zavala le filtró una pelota espectacular. Para que de primera Cándido ponga el segundo en un momento en el que Garagantino quería levantar el partido. Sociedades, micro sociedades. Esta Zavala y Cándido, Sociedad Anónima. Andan muy bien. Dámela acá, dámela acá. Pásamela. ¿Cómo le habrá gritado Cándido? Y Zavala con toda la paciencia del mundo esperó el momento justo para dársela ahí. Para que no quedara adelantado. Para que no quedara marcado. Lo puso de cara al gol. Era lo que pedía Cándido. Era lo que pedía la jugada. Es lo que disfruta ahora Nacional 2 a 0. Fútbol por Carve. Bueno, la mano fue adentro. Ah, me quedan muchas dudas. Ahora va a esperar Roldán. Y viene todo. Bragantino protestar. En línea cobró el penal. En línea lo llamó Martín Arroldán. Yo espero un replay. Para mí está afuera. Ah, para mí está afuera. Claramente. Para mí está afuera. Pero bueno, ya lo cobró. Acá no hay bar. Y por más que la imagen muestra, ya es penal. Ese es el tema. No hay bar, no hay nada para discutir. El árbitro la cobró en la jugada originalmente. Mirando la incidencia. En vivo y en directo. La vi afuera. Tengo que ser totalmente sincero. Vamos a ver si la podemos repasar ahora y veremos. ¿Qué hace Roldán en el punto penal? Conversando con Fahunde. Vino a partir del penal. Roldán, contame, dale. Desde que se cobró el penal, Franco Fahunde y el Colo Ramírez te peleaban por la pelota. Por eso fue el chino de Roldán hasta ahí. Ah, está buena la aclaración. Claro. Ramírez quiere su gol. Claro. Y Fahunde dice, no, voy a patear yo. Y ahí algún entredicho vino el capitán y dijo, bueno, muchachos, tiene que patear Fahunde. Yo dije, Roger, viene a patear el penal. ¿Vieron reiteración alguna? Yo para mí estaba fuera del área. La verdad, no me pareció penal el partido. No, es más, viendo la repetición, me quedo dudas si era malo. Pero adentro del área nunca fue. Señores, penal para Nacional, que puede poner el tercero. 38 con 20, quiere saltar la porte. Por Carme estamos y espera Clayton. El Toro Fahunde está en el arco. El Toro Fahunde está en el arco. ¡Falor! 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 Togui rebotó en el poste derecho. La pelota corrió sobre la raya. Pegó en el poste izquierdo. Después pegó en la nuca de Clayton. Iba por la línea y se metió con efecto dentro del arco, apenas 20 centímetros. Después el arquero la restaba, pero estaba adentro. Y el Toro, por Copa Libertadores Factura. Tres para Nacional. Clasificado a Sudamericana. Cero para Barragantino en el Gran Parque Central. Golazo de Cololo. Fue, no fue, hubo mano, fue adentro, fue afuera, no importa. Fahunde, de casualidad, lo termina festejando. El remate justo al palo derecho. Pasó por atrás, rebota en el arquero y se terminó metiendo. Cana Nacional, golea nacional ante el equipo brasileño. Termina allá arriba el tricolor. Será Sudamericana lo próximo para el equipo de Repeto. Remata el partido para no tener ningún sobresalto. Remata el partido para no tener ninguna sorpresa de algún gol que ponga incertidumbre en los últimos minutos. Ganaba 2 a 0 Nacional. Y este penal, realmente, que no existió, le da al tricolor la posibilidad de poner una distancia que le permita terminar el partido tranquilo. Te janto lo oír, simplemente, lo tira por la bajada nacional al partido ahora. Fútbol por Carve.